Aunque los plazos y el método para presentar el borrador se mantienen, la Agencia Tributaria ha presentado una serie de cambios para este año. De hecho, la campaña 2022 será la que más novedades tributarias incluya de los últimos años y la más afectada por la inflación. Lola Salas es abogada del Departamento Fiscal de Legalitas. Si pueden confirmar el borrador, dónde pueden hacer la declaración de la renta, qué servicios de ayuda tienen... Esa es una duda muy importante y sobre todo si están obligados a presentar la declaración de la renta, si sus intereses superan el límite o no para estar obligados a hacerla. Y esa es la primera novedad. Hasta ahora las personas que ganaban menos de 14.000 euros brutos al año de dos o más pagadores no estaban obligados a presentar la renta. Con la nueva modificación, el límite sube hasta 15.000 euros anuales. Más cosas, planes de pensiones. El límite para deducirse estaba en 2.000 euros, ahora pasa a 1.500. A su vez, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducciones aumentan a los 8.500 euros anuales. En conjunto se mantienen los 10.000 euros. Más cosas, aparecen deducciones, una para rehabilitación de viviendas, enfocada a la sostenibilidad que está generando dudas. Este año preguntan mucho por la nueva deducción que existe para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, teniendo en cuenta la subida de la luz, del gas y demás. Y con esta nueva deducción hay muchas personas que se han animado y han instalado placas solares, han mejorado la eficiencia instalando periódicos de ventanas y demás. Y ahí sí tienen derecho a deducción. Esta deducción genera siempre bastantes preguntas. La otra beneficio para las madres trabajadoras, desde el 1 de enero de 2023, pueden solicitar con carácter retroactivo la deducción por maternidad que se aplicará independientemente del resultado de la declaración de la renta, es decir, sea positiva, negativa o cero. Y hay una deducción nueva que todavía no se ha preguntado mucho, pero entiendo que va a generar también dudas, es sobre la deducción de maternidad, que hasta, bueno, en el año 2013 se ha ampliado esa deducción para mujeres que tienen hijos, menos de tres años, y antes solamente podían deducir cuando estaban trabajando, trabajaban por cuenta propia o ajena. Y este año lo han ampliado para cuando estando trabajando pasas a cobrar el desempleo. Entonces puedes aplicar alguna ampliación de esa deducción para el 22 y si no te desgrabaste en el 2021 porque no cumplías los requisitos nuevos, ahora tienes derecho a esa compensación. Más cosas. Dentro de su paquete de ayudas, el Gobierno ha presentado una serie de ingresos que benefician a las familias más vulnerables para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, la inflación y el aumento del coste de la vida. Estas ayudas, estos bonos sociales, hay que declararlos si tenemos la obligación de presentar la declaración de la renta. Que la ayuda de los 200 euros que aprobó el Gobierno, el bono de los 200 euros, o el bono cultural joven que también estuvo vigente el año pasado, si tenemos obligación de hacer la renta, estas ayudas las tenemos que incluir porque sí que tributan. Esto es importante. Las criptomonedas han vuelto a ser objeto de controversia porque se ha cambiado de criterio en las últimas semanas. Nos lo ha explicado Hitor Fernández, experto fiscal de TaxDown. Salió noticias contradictorias porque la agencia tributaria publicó el portal de pruebas que tiene en el que hacía que las criptomonedas se aplicase las homogéneas, ¿no? La regla por la que cuando tú vendes y recompras a pérdidas no te las puedes dar hasta pasado un tiempo, ¿no? Como las acciones. Esto Hacienda se publicó en todos los medios, rectificó como a la semana y en el modelo definitivo ya no está, entonces generó mucha confusión, ¿no? En resumen, no hay homogéneas. Las pérdidas que tengamos en criptomonedas, aunque recompremos, nos las vamos a poder aplicar en el ejercicio y en general este tema además genera mucha confusión, ¿no? Y luego importantes cambios en los tramos autonómicos. Seis comunidades autónomas han decidido realizar bajadas en el IRPF a nivel regional, en algunos casos con carácter retroactivo, así que los contribuyentes de Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y Cataluña tendrán que pagar menos, pero no son las únicas. Hay hasta 26 deducciones territoriales, algunas de ellas muy curiosas. Y ojo, porque las autonómicas, esas deducciones no aparecen en el borrador. Tenemos que incluirlas nosotros. Efectivamente, en el borrador no nos aparecen y además este año han incluido 26 en total entre todas las comunidades autónomas y aquí tenemos de todo tipo, ¿no? Desde deducciones por eficiencia energética, las más comunes de alquiler, por nacimiento de hijos, por acogimiento de menores, por donativos a determinadas entidades, ¿no? Tenemos un sinfín, ¿no? Alguna curiosa en Castileón, por ejemplo, hay una deducción para compra de vehículos eléctricos, ¿no? En Galicia parar de alta por primera vez el internet en una casa. Entonces, no vienen aplicadas, son cosas que a veces ni nos esperamos, ¿no? Porque conocemos ese alquiler o ese nacimiento de hijos que nos suena porque alguien nos lo ha comentado, nos lo hemos ido aplicando, pero hay otras muchas que recomendamos al final desde TaxDown que prueben, que pregunten porque se nos pueden escapar y algunas el ahorro puede ser muy importante. Por último, impuesto a las grandes fortunas afectará al 0,2% de los contribuyentes, mínimo exento de 700.000 euros a los que hay que sumar 300.000 de vivienda habitual, las fortunas de entre 3 y 5 millones abonarán anualmente el 1,7% de su patrimonio, las de entre 5 y 10 millones 2,1% anual, 3,5% para los patrimonios que sean superiores a los 10 millones de euros. Consejo de los expertos, que no confirmemos el borrador sin antes haberlo revisado, sobre todo por esas deducciones autonómicas. Y por último, vamos a recordar las fechas. Aquellos que elijan presentar su declaración de la renta de forma telemática podrán presentarla desde mañana, desde el 11 de abril, a través de la página web o la aplicación móvil disponible por parte de la agencia tributaria. En el caso de preferir llevar a cabo el proceso mediante llamada telefónica, se tiene que solicitar cita previa a partir del 5 de mayo. Por último, quienes elijan acercarse a las oficinas a gestionar presencialmente su declaración de la renta tendrán que esperar en este caso hasta el 1 de junio con cita previamente agendada. Recordemos que el último día para presentar la declaración de la renta será el 30 de junio de 2023.